Las bibliotecas siguen evolucionando, principalmente sus recursos y la forma de acceso. Ahora son digitales. Rescate Digital es un proyecto de digitalización de libros, revistas, folletos y documentos que la Biblioteca Lubinfo Mises de la Universidad Francisco Marroquín realiza con el objetivo de preservar de manera digital los valiosos contenidos que se encuentran dentro de todas sus colecciones, principalmente para ponerlos a disposición de cualquier persona a través de internet. A la fecha, la Universidad Francisco Marroquín ha digitalizado más de 7.500 libros y documentos, lo que significa más de 1.300.000 páginas y miles de horas de trabajo. Pero lo que nos llena de mucha satisfacción y lo que nos motiva a seguir aportando más materiales a este proyecto son las más de 450.000 vistas o descargas que nuestros materiales han tenido dentro de la página web. El proceso de digitalización comienza con la selección del libro. Lo que buscamos es que las proporciones del libro sea menor de 25 y de 30 centímetros, que el libro no esté dañado por la polía y el grosor del libro es muy importante porque no queremos forzar ningún libro físico. Después de la selección del libro buscamos crear una ficha electrónica. La ficha electrónica va a ser el nombre que va a tener el libro durante todo el proceso. En esa ficha electrónica incluimos el nombre, el autor, la fecha, el publicador y de qué colección pertenece. El siguiente paso es empezar la digitalización del libro. Esto lo hacemos de pasta a pasta. Tienen que estar todas las imágenes para que se parezca mucho al libro físico. Lo que hacemos es primero limpiar el vidrio laminado. Después de haber limpiado el vidrio laminado tenemos que graduar las cámaras. Al graduar las cámaras y enfocarlas bien empezamos con la toma de cada imagen. Después de cada imagen el libro ya se pone como un check-in y se es subido para ser editado. Después del proceso de digitalización iniciamos con el proceso de edición. Lo que hacemos en el proceso de edición es tratar de que el libro se parezca lo más al libro físico. Empezamos arreglando la orientación de las páginas, después arreglando el crop de las páginas. A la hora de terminar ese proceso empezamos a nombrar los capítulos, el índice, si hay algún anexo y al terminar tenemos que dar un check-in para subirlo y esperar la revisión del libro. Cuando empezamos la revisión del libro buscamos que todo esté igual al libro físico. Usualmente lo hacemos con el libro a la par. Revisamos las carátulas, revisamos las contraportadas, revisamos cada capítulo y cada página. Internet Archive nos proporciona un software. Lo que hace es que nos ayuda a editar y nos ayuda a tomar las fotografías al libro. El software todo está en internet. El software lo calificamos para que sea suficientemente inteligente para que la siguiente vez que se está editando un libro trate de mejorar la forma en que cropea el libro y en la forma en que hace la orientación de las páginas. El software de las imágenes lo que hacemos es graduarla para estandarizar el proceso. Entonces eso lo que hace es que graduamos los puntos de la cámara, en qué localización está la cámara y graduamos también si queremos que el proceso sea automático o sea manual. Entonces lo que podemos hacer es que el cambio de cada página es siempre manual, pero podemos hacer que no tengamos que estar apacheando el mouse para poder tomar la fotografía. Los componentes del escáner son cámaras y lentes de alta definición. Esto nos ayuda a una mejor calidad de imagen. Tenemos una cuna. Lo que hace la cuna es proteger el lomo del libro. Entonces lo podemos graduar dependiendo del grosor del libro. Tenemos un vidrio laminado que lo que hace es mejorar la calidad de imagen y protegerlas porque cualquier ondulación en la página la cámara la detecta y a la hora de ser detectado eso varía. Entonces puede que la cámara, la imagen no salga muy enfocada. Al terminar el proceso de digitalización, cuando ponemos la selección, la digitalización, la edición y la revisión del libro, el libro se puede observar por parte del usuario en www.archive.org slash details slash siglo XX. Los libros son los tesoros de nuestra biblioteca y nos alegra saber que estamos contribuyendo para que las futuras generaciones tengan acceso a ellos de manera digital.